Hello Book Eaters, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como habréis visto por el título, el vídeo de hoy trata del orden de lectura de Cazadores de Sombras y es que yo creo que es una de las sagas juveniles más largas que tenemos ya además casi completa ahora mismo en nuestro poder y el orden de lectura genera muchas dudas ya que tenemos como distintas subsagas dentro del mundo de Cazadores de Sombras. Entonces una vez recibí un mensaje por Goodreads de cómo sería el orden adecuado, estaría guay que hiciese un vídeo y demás y el otro día hablando de mis sagas favoritas pensé, hombre pues hablando de sagas favoritas y volviendo a mencionar Cazadores de Sombras podría hacer un vídeo en el que hable de los distintos tipos de orden que se pueden seguir para leer Cazadores de Sombras. Así que no me voy a enrollar mucho más porque os voy a presentar tres tipos distintos de orden de lectura para seguir la saga de Cazadores de Sombras, al final del todo el último será el que yo seguí para leerlo más o menos y bueno pues sin hacer esta introducción más larga vamos a empezar. El primer orden de lectura es el orden cronológico. El orden cronológico dice que primero debe de leerse The Infernal Devices o Cazadores de Sombras Los Orígenes que es esta trilogía en la que tenemos a Will, Jem y Tessa y bueno pues no quiero destriparos mucho pero básicamente Tessa es una bruja que llega al, creo que es mitad bruja mitad cazadora de sombras que llega al Instituto de Londres y bueno pues Jem y Will que son para Batai se encariñan mucho de Tessa y además resulta que hay como un complot maquiavélico con máquinas creo que era, o sea un poco steampunk y está muy guay ocurre en 1800 y pico y bueno pues es como la primera, el primer contacto cronológico que tenemos con los Cazadores de Sombras. Después de The Infernal Devices tendríamos The Last Towers que aparecerán por aquí las portadas que son más o menos lo mismo pero siguiendo las aventuras de los hijos de los protagonistas de la anterior saga es decir tenemos como un Cazadores de Sombras Los Orígenes 2 por así decirlo. En castellano The Last Towers también se ha traducido como Las Últimas Horas y en este caso no tenemos máquinas diabólicas sino que tenemos que enfrentarnos a el abuelo demoníaco de los protagonistas. No quiero decir mucho más porque si os digo quiénes son los protagonistas, si os digo demás cosas os puedo hacer spoiler de la anterior trilogía así que nada, yo calladita. Después ya pasaríamos a lo que viene a ser la saga principal o para mí es la saga principal que es Cazadores de Sombras en castellano, punto y final. En inglés es The Mortal Instruments y son seis libros que según el orden recomendado hay que ir intercalándolos, primero leer los tres primeros que son Ciudad de Hueso, Ciudad de Ceniza y Ciudad de Cristal. Después de leer los tres primeros se recomienda leer el primer tomo de Las Maldiciones Ancestrales o The Eldest Curses que es Los Manuscritos Rojos de la Magia y en este primer tomo nos encontramos a Alec y Magnus que se nos presentan en The Mortal Instruments, de hecho a Magnus se nos presenta ya desde el principio de las sagas de Cazadores de Sombras, pero bueno, en este caso en el primer volumen de Las Maldiciones Ancestrales tenemos a Alec y Magnus que se van de viaje por Europa y de repente se encuentran con que hay una secta de adoradores al demonio creada por Magnus que se llama La Mano Escarlata que resulta que, bueno, pues está yendo un poco de madre y les están pidiendo ayuda a Alec y a Magnus para que acaben con esa secta. Entonces, bueno, son unos libros bastante finitos que yo recuerdo iban a ser tres, pero de momento solo hay dos y se recomienda leerlo después de los tres primeros tomos de The Mortal Instruments. Después de ese libro ya irían los tres siguientes tomos de Cazadores de Sombras, The Mortal Instruments o Los Instrumentos Mortales, que serían Ciudad de Ángeles Caídos, Ciudad de Almas Pérdidas y Ciudad de Fuego Celestial. Con ese ya terminaríamos la saga de Los Instrumentos Mortales y en ese caso sí se recomienda ya leer el segundo volumen de Las Maldiciones Ancestrales que en castellano está traducido como El Libro Perdido. En inglés creo que es The Lost Book of the White o sea, El Libro Perdido del Blanco. Y ya pues no os voy a decir de qué trata porque en ese caso sí que seguramente ya sea spoiler de cómo termina The Mortal Instruments. De hecho no es que sea spoiler, es que me lo he comido yo. Comido entre comillas porque yo tengo también los libros de Las Maldiciones Ancestrales, no los he leído todavía pero para hacerme un poco una idea de qué trataban y contaros he leído un poco de la sinopsis y sí, si no habéis leído Los Instrumentos Mortales no leáis este libro porque os vais a hacer un poco spoiler de cómo termina Los Instrumentos Mortales. Una vez concluido Las Maldiciones Ancestrales y Los Instrumentos Mortales pasaríamos a leer los libros que son de historias cortas. Eso sí que no los tengo, me da mucha rabia así que yo creo que para esa relectura de esta saga que estoy planteándome acabaría comprándomelo si no en formato físico, en formato ebook para poder leerlos entre medias porque es verdad que la primera vez que leí Los Cazadores de Sombras tal cual y no leí las novelas o las historias cortas, para mí fue un poco caótico porque dije espera, 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 ¿cuándo ha pasado esto? y es que cosas que ocurren en la serie se narran en los libros de historias cortas. Entonces después de terminar con Los Instrumentos Mortales iría Tales of the Shadowhunter Academy o historias o cuentos de la Academia de los Cazadores de Sombras que en esa historia o en esas historias nos cuentan un proceso importante que ocurre con Simon y ya está, no voy a decir nada más. Siguiendo con las historias cortas continuaríamos con The Bane Chronicles o las crónicas de Magnus Bane que ese sí está en castellano creo que fue el primer libro de historias cortas que se publicó en castellano y después ya no se ha publicado ningún otro de historias cortas para mí es un fastidio, o sea es un fastidio muy gordo porque para mí todo lo que sea de Shadowhunters lo quiero leer y que no tenga ni Tales of the Shadowhunter Academy ni Ghosts of the Shadow Market que ahora vamos a hablar de él me fastidia bastante. Una vez terminados con las crónicas de Magnus Bane pasaríamos ya a las siguientes trilogías de Cassandra Clare y estas ya más o menos se leen en orden de publicación y es que pasaríamos a leer The Dark Artifices o en castellano Cazadores de Sombras Renacimiento que ocurre no sé si eran 5 o 10 años después de los hechos de Mortal Instruments y seguimos a Los Cazadores de Sombras del Instituto de Los Ángeles o sea todo lo que es Orígenes y Las Últimas Horas sería el Instituto de Londres The Mortal Instruments sería el Instituto de Nueva York y ahora con Dark Artifices o Cazadores de Sombras Renacimiento pasaríamos al Instituto de Los Ángeles en el que nos encontramos con Emma Casters y Julian Blackthorn y empezamos a cogerles mucho cariño a los Casters y a los Blackthorns creerme por lo menos yo empecé a cogerles cariño con estos libros consta de tres libros que son Lady Midnight, El Señor de las Sombras y La Reina del Aire y la Oscuridad tras los cuales pasaríamos a leer el libro que ya os he mencionado que es Ghosts of the Shadow Market o El Fantasma del Mercado de Sombras también son historias cortas entiendo que de los personajes que nos encontramos en el Instituto de Los Ángeles pero no lo he leído tampoco y ya por fin una vez que terminamos con todos estos libros que son los que se han publicado hasta ahora tendríamos que esperar a que salga por fin la trilogía final que se llamará The Wicked Powers o Los Poderes Malditos una cosa así que por lo que yo tengo entendido engloba un poco ya todo este mundo de Los Cazadores de Sombras tengo ganas de leer esa trilogía y a la vez no porque significará el fin del periodo o la era más grande de mi vida que es la era de Cazadores de Sombras pero bueno todavía tenemos un tiempo para que salga The Wicked Powers creo que sale en 2026 si no recuerdo mal el primer libro de tres así que tenemos un poquito de tiempo y yo creo que ese tiempo nos va a venir muy bien por lo menos a mí para una relectura de estos libros después de explicaros cómo leer cronológicamente es decir desde lo más viejo a lo más nuevo de Cazadores de Sombras según nuestro tiempo vamos a pasar a la recomendación de la autora para leer estos libros varía bastante del orden cronológico ya que según la autora hay que seguir bastante el orden de publicación de los libros pero bueno ahora vamos a hablar de ello según Cassandra Clare los primeros tres libros que hay que leer son los tres primeros libros de los instrumentos mortales voy a empezar a llamarlo así porque si no solo lo llamaría Cazadores de Sombras según la saga en castellano y entonces puede liar bastante la cabeza pero bueno los tres primeros que como ya he mencionado antes son Ciudad de Hueso Ciudad de Cenizas y Ciudad de Cristal tras los cuales habría que leer el primero de las maldiciones ancestrales que serían los manuscritos rojos de la magia que es el de Alec y Magnus después pasaríamos de la primera trilogía que se publicó porque los instrumentos mortales en un principio estaba pensado para trilogía a Cazadores de Sombras Los Orígenes que consta de Ángel Mecánico Príncipe Mecánico y Princesa Mecánica que no he mencionado los títulos antes pero bueno esos son los títulos de los tres libros de Cazadores de Sombras Los Orígenes en orden después de leer Cazadores de Sombras Los Orígenes pasaríamos a leer la segunda mitad de la trilogía de los instrumentos mortales que son Ciudad de los Ángeles Caídos Ciudad de las Almas Perdidas y Ciudad del Fuego Celestial terminado con ello al igual que en el primer caso iríamos en orden cronológico leyendo todo lo que son las novelas de historias cortas que son cuentos de la Academia de los Cazadores de Sombras las crónicas de Magnus Bain y terminaríamos leyendo el segundo volumen de Las Maldiciones Ancestrales que es El Libro Perdido después de esto ya pasaríamos a lo que sería el orden de publicación per se que sería leer primero The Dark Artifices o Cazadores de Sombras Renacimiento en castellano que como ya he dicho antes pues son Lady Midnight El Señor de las Sombras y Reina del Aire y la Oscuridad seguido de El Fantasma del Mercado de Sombras que serían las historias cortas que acompañan esta trilogía tras lo cual continuaríamos con la última trilogía que se ha publicado de Cazadores de Sombras que serían de las últimas horas que consta como ya he dicho de Cadena de Hierro Cadena de Oro y Cadena de Espinas y después ya nos quedaría esperar otra vez a que se publicara The Wicked Powers y ahora bien os preguntaréis vale Anne y tú en qué vas a innovar porque ya está ya está el orden cronológico ya está el orden de la autora bueno pues yo os voy a decir el orden en el que los leí yo que para mí es el mejor orden ya que puedes ir combinando algunos de los tomos para ir enterándote de cosas a medida que vas leyendo y no como de golpe que al final lo que me parece que la autora hace es como intentar mantener las trilogías y las sagas juntas pero yo no lo leí así así que vamos ya con la última forma que se me ocurre a mí que por lo menos fue la que yo hice de leer Cazadores de Sombras si nos plantáramos otra vez en 2009 que es cuando se publicó por primera vez Cazadores de Sombras comenzaríamos leyendo Ciudad de Hueso que es el primer primer contacto que tenemos con el mundo de los Cazadores de Sombras entramos de cero no sabemos absolutamente nada de este mundo y en ese primer volumen empiezas a conocer lo que es un Cazador de Sombras y empiezas a conocer que son mezcla de sangre de humano con sangre de ángel que se dio gracias a Jonathan Cazador de Sombras que hizo un pacto con Raciel para poder acabar con los demonios que asolaban la tierra y bueno pues vamos conociendo un poquito de la historia de los Cazadores de Sombras a medida que vamos conociéndolos es muy interesante empezar con este punto de vista porque empezamos como Clary por así decirlo seguimos la historia de Clary y Clary es una Cazadora de Sombras nata o sea nacida Cazadora de Sombras pero ocultada del mundo de los Cazadores de Sombras por lo tanto cuando se encuentra con todo este tema ella no sabe lo que es un Cazador de Sombras no sabe qué está pasando en el mundo no sabe por qué hay chavales de su edad que van armados y bueno pues vamos conociendo todo el universo con ella y con Simon que es su mejor amigo que tampoco sabe absolutamente nada de este mundo leeríamos el primero el segundo que es Ciudad de Cenizas y el tercero que es Ciudad de Cristal y pasaríamos a leer el primero de Cazadores de Sombras los orígenes como se publicó en castellano que sería Ángel Mecánico en este momento se empezaron a publicar alternados cada año uno de Cazadores de Sombras los orígenes uno de Cazadores de Sombras instrumentos mortales por lo tanto leeríamos el primero de Cazadores de Sombras los orígenes o sea ese Ángel Mecánico leeríamos después Ciudad de Ángeles Caídos que es el cuarto de los instrumentos mortales seguido por Príncipe Mecánico el segundo de los orígenes después el quinto de los instrumentos mortales que es Ciudad de las Almas Pérdidas después de Ciudad de las Almas Pérdidas leeríamos el último de Cazadores de Sombras los orígenes que es Princesa Mecánica lloraríamos un montón y continuaríamos con Ciudad del Fuego Celestial y seguiríamos llorando un montón dando fin tanto a los orígenes como a los instrumentos mortales después dependiendo de si podéis conseguir los cuentos de la Academia de los Cazadores de Sombras o si sólo queréis leer lo que se ha publicado en castellano pasaríamos a leer las crónicas de Magnus Bain si sólo queréis leer en castellano o si queréis leerlo absolutamente todo de este universo pasaríamos a leer también los cuentos de la Academia de los Cazadores de Sombras para explicar unas cuantas cosas que han pasado en el tomo 6 de los instrumentos mortales tras lo cual y al igual que en el caso de la recomendación de la autora pasaríamos a leer en orden de publicación continuando con The Dark Artifices o Cazadores de Sombras Renacimiento que como ya os he mencionado antes es lo que pasa en el Instituto de Los Ángeles con los Blackthorn y los Carsters y continuaríamos con las historias cortas de esa trilogía con el fantasma del mercado de las sombras seguidos después por la última trilogía publicada de Cazadores de Sombras que serían las últimas horas que también como ya os he dicho son la cadena de hierro la cadena de oro y la cadena de espinas que hacen la continuación a Cazadores de Sombras Los Orígenes si seguís este orden relativamente rápido no se os olvidará mucho de Cazadores de Sombras Los Orígenes cuando leáis ya las últimas horas si hacéis como yo que lo leí cuando se publicaron pues habréis tenido un salto de unos 5 años entre unas sagas y las otras y es probable que tengáis algo olvidado Los Orígenes para cuando estéis leyendo las últimas horas pero no os preocupéis porque no me parece a mí que sea necesario acordarse al 100% de Cazadores de Sombras Los Orígenes para leer Las Últimas Horas después de leer Las Últimas Horas yo pretendo leer Las Maldiciones Ancestrales ya que todavía no se han publicado y estaba esperando a que se completara la trilogía o eso es lo que dijo Cassandra Clare que iba a ser una trilogía para leerla pero planteándome esta relectura de Cazadores de Sombras en un periodo corto de tiempo o sea no en un futuro lejano es probable que siga el orden de lectura recomendado por la autora y lea Las Maldiciones Ancestrales en esta relectura después de la primera trilogía de Los Instrumentos Mortales y después de la segunda trilogía de Los Instrumentos Mortales Y eso es todo Bukiters espero que os haya sido de gran ayuda este vídeo no creo que llegue a mucha mucha gente porque al final es un vídeo como muy específico en el que si no has leído Cazadores de Sombras o si no te interesa para nada igual no entras a ver pero bueno yo os dejo estas tres formas de leer Cazadores de Sombras por aquí por el canal espero que a la seguidora que me escribió por Goodreads perdón haber tardado tanto en hacer este vídeo pero espero que lo encuentres y que te sea de ayuda a la hora de ponerte a leer con esta saga si vosotros os interesa eso de la relectura de la saga porque sé que alguien me comentó yo siempre digo alguien conozco los nombres pero digo alguien en los vídeos pero bueno alguien me comentó por aquí que si releería alguna de mis sagas favoritas como visteis hace un par de semanas en el canal y yo releería cualquiera de mis sagas favoritas y como ya os he estado mencionando quiero releer Cazadores de Sombras si os interesa y queréis hacer como una especie de lectura conjunta ponedmelo en los comentarios y yo me animaré y programaré la lectura conjunta para que vayamos leyendo por lo menos un libro de Cazadores de Sombras al mes y tengamos como lectura conjunta para año y pico pero bueno si os interesa vosotros me lo podéis poner por ahí si no podríamos hacer como una especie de vídeo exclusivo para miembros en el canal no lo sé son cosas que tengo por ahí en mente porque veo que mucha gente en Estados Unidos usa lo del Patreon y todo eso pero yo creo que podríamos hacerlo con lo de los miembros del canal entonces bueno me lo podéis poner en comentarios si os interesa si os parece interesante todo ese tema si pensáis si oye pues mira vamos a hacerlo el vídeo pero vamos a hacerlo para miembros o vamos a hacer o si hay mucha gente que quiere hacer la relectura conjunta bueno para mi relectura la lectura conjunta de Cazadores Sombras quiero saber vuestra opinión por favor ponedmela porque si no simple y llanamente leeré yo los libros para mí y ya está pero me parece como algo entretenido que podemos hacer juntos para el canal tenéis ahora mismo en la cajita de la descripción todas mis redes sociales por si queréis seguirme por allí allí me encuentro allí me encontraréis que tengo absolutamente de todo así que podéis echarle un vistazo por allí ahora en pantalla aparecerá mi cara por si no os habéis inscrito ya un par de vídeos por si no os habéis visto y os apetece seguir un ratito más por el canal acordaos de darle a la campanita para que youtube os avise de cuando subo un nuevo vídeo aunque nos vemos en este canal los miércoles y los domingos a las 8 de la tarde hora española se me hace muy raro haberos hablado tanto de Cazadores Sombras y no haber sacado ni un solo libro pero bueno ahí está yo me despido aquí de vosotros pero nos vemos en el siguiente vídeo ¡Ajú!